Así que, señores y señoras, en el gallino picao, 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 picao de Panamá Le corresponde a Dionisio Mendoza Oígala, oígala, oígala mujer bonita, oígala, oígala muchacha bella Estás hablando de la muerte, estás hablando de la muerte, de la muerte vas a hablar Y digo en este lugar, de que ya tú estás inerte Corre con la mala suerte, y ahora que estamos juntos, porque yo te lo pregunto La gente comentará, Santiago, que ya tú estás, que tú eres un difunto Y oígala, guitarra bella Suena, suena la guitarra, suena, suena la guitarra Yo la voy a improvisar, estando en este lugar, allí yo tengo mi barra Hoy le volteo la guitarra, hoy le volteo la guitarra Porque yo soy cachimbón, yo tengo improvisación Yo hago mil sacrificios, y a pesar de mis inicios Yo caigo a cualquier bocón Oígala, mañana lo clara Ah, ah, ah Ay, déjate de pendeja, déjate de pendeja y escúchame bien mi amigo Que yo canto contigo a media velocidad Ahora que estoy por acá, ahora que estoy por acá No quiero que tú te asombres, yo perdí de los renombres No que te trato con cariño, yo pregunto a este niño ¿Qué es en medio de dos hombres? Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Déjate de tontería Yo te escucho a la distancia Eres como la ambulancia Pura bulla y va vacía Te falta la sinfonía Te falta la sinfonía Y también ese valor Escúchame por favor Y no digan lo contrario Para el otro aniversario Yo soy un disciplinado Yo soy un disciplinado Amante de la lectura Porque a cualquier basura Siempre aparto de mi lado Soy un artista versado Soy un artista versado Que nació para vencer Y aquí les doy a saber Mientras el verso yo hago Por eso que este cago A mí no me va a joder Ay, 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 ay Uy, na, 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 na Déjate de tontería Déjate de tontería Usted va a quedar gigante Y tú vieras mi garganta Te mueres de la alegría Yo manejo la poesía Yo manejo la poesía Yo tengo que decirle aquí Con orgullo Renecí Voy a meter el nombre En medio de dos hombres Que el niño hace es aquí No solo será garganta No solo será garganta Y el público está escuchando Porque está canalizando Santiago, lo que tú cantas Hoy yo ni yo sea gigante Hoy yo ni yo sea gigante Porque tiene este valor Escúchame, cantador Sabes que yo te corrijo Como el bruto que te dijo De que tú eras cantador Adelante yo prosigo Adelante yo prosigo Yo soy un nuevo valor Yo soy un conocedor Y puedo darle castigo Adelante yo prosigo En esta limbra bizarra Cuenta si ha podido darle Que canto la mejorana Porque en Seba con mañana Tú me la vas a pagar Yomede no tiene garganta Yomede no tiene garganta Eso se lo digo yo Y hoy me trajeron dos Porque uno solo no aguanta Ella ya en la vista se planta Ella ya en la vista se planta Yo no voy a defender Algo le doy a entender Como la mente de unido Pero no puede el marido Lo defiende la mujer Ya vas con la ofendera Ya vas con la ofendera Resaltando los vernáculos Que lindo es el espectáculo Dañarás la cantadera Digo de forma sincera Digo de forma sincera Porque la gente lo piensa Y que diga esta audiencia Y lo digo con Don Aire Que pasa que en Buenos Aires Yo no tengo competencia Que no tiene competencia Que no tiene competencia A ti te voy a saber Porque yo tengo el poder Y tengo la inteligencia La gente no se que piensa La gente no se que piensa Yo soy un nuevo valoro Yo soy un conocedor Si cometer un desaire Y en la tierra de Buenos Aires Dicen que soy el mejor No me importa la alabanza No me importa la alabanza Y vuelve a la mente hermano Tú eres como el gallo enano Que quiere pero no alcanza Soy un hombre de la alabanza Escucha lo que te digo De que tú eres mi amigo Soy un hombre de respeto Dejas a ser niño quieto Y te enflazca el comito Escúchame por favor Escúchame por favor Quiero que te quedes quieto Tú sirves pa' morir quieto Pero no pa' cantador A ti te falta valor Y esto lo ha dicho la audiencia Aquí tienes mi presencia Y yo te atraplo si afloja Yo soy como el niño roja Que no tiene competencia Él quiere seguir cantando Él quiere seguir cantando Pero yo canto mañana Yo canto la mejorana Y aquí estoy analizando Mientras sigo improvisando Yo soy un conocedor Yo le doy vida al folcloro Yo soy artista veloz Y vieron que a estos dos Llegó su castigador Sabe que yo soy la clave Sabe que yo soy la clave Y soy de una rima famosa Le gusta cantar con Mendoza Mendoza lo trata suave Santiago es la clave Santiago es la clave Escucha lo que te digo Y sabes que soy tu amigo Porque la mente en verdad Oye eso que tiene sonar Porque no canta conmigo Pobrecito, pobrecito Pobrecito, pobrecito Él quiere chocar conmigo Sabe que soy su castigo Y improviso muy bonito Yo a este no felicito Yo a este no felicito Le falta improvisación Las cosas son como son Yo si tengo mi premario Le falta el extraordinario Y le hace falta adicción Escucha la tatarata Escucha la cuatarata Y la mente me supongo El único que lo pongo A caminar en cuatro patas Santiago te desbarata Santiago te desbarata Amelito te desbarata Porque la mente la raya Soy un hombre que la raya Voy a decir tu multicio Vaya y llama de odicio Pa' que te tire la toalla Y de qué manera Estos probadores Nos han dejado un gran recuerdo Hoy es un 45 año aniversario De Buenos Aires El de Orón Oiga Bueno No conciencia Son los artistas Que ponen En el manifiesto La creatividad Y el profesionalismo Y de ahí Acá se Se dijeron Pero ya son amigos Es el arte De El folclor panameño Y Todos los güedos Tiene su final Porque llegó Herminio Rojas El chico calento Y El chico impacto Va a ser Su presencia Aquí Por primera vez En la canta Multiuso Y nos vamos Para que se despidan Los probadores Le corresponde Al Barriadito Aguirre Yero Gracias A la presentación